qué tal familia de youtube les saluda hazla 36 después de un tiempo regresando pues vamos a hablar de esta variante de double xenomorfa como todas las variantes tienen esta habilidad puede que cada vez que hacen una transmutación cada vez que cambian de elemento van a entrar en ventaja elemental o de ventaja elemental dependiendo del elemento que salga y el rival que tengamos al frente en este caso que cuando está en ventaja elemental va a aplicar un 10% más de daño al oponente mientras que si está en de ventaja elemental el oponente pues va a reducirse su daño un 10% contra xenomorfa en este caso entonces todas las double todas las variantes de double tienen esta habilidad bueno esta habilidad de personaje ahora veamos pues su habilidad de estrella o de firma estas dos habilidades que tiene dice que tiene la probabilidad del 100% de transmutar al elemento de oscuridad de infligir maldición en este caso maldición permanente al oponente la han puesto maldición pero en realidad es en ruina lo que inflinge esta personaje entre uno en ruina es dura 30 segundos una vez que pasen los 30 segundos el rival pues o el personaje que tengamos al frente va a perder automáticamente o sea toda su vida puede ser disminuida y ya no podrá pues seguir luchando se va a perder tenemos 30 segundos para que eso suceda es permanente no se lo puede quitar a menos que el personaje que tengamos al frente tenga inmunidad esto es muy bueno porque esta habilidad a pesar que parece que es netamente defensivo también lo podemos utilizar de manera ofensiva porque si tenemos a un tanque que tengamos al frente le aplicamos esta habilidad por 30 segundos pues sin ningún problema es derrotada además que sabe muy bien que la partida o sea un juego dura 3 minutos ahora la segunda habilidad es al ser derrotado o sea una vez que esta esta variante de doble es derrotada va a infligir tres unidades de sangrado permanente esto quiere decir que estos sangrados no van a poder ser quitados son tres sangrados permanentes y también es muy muy bueno porque te da la ventaja de jugar con otro tipo de variantes adelante o detrás de ella de esta xenomorfa ahora ustedes en sus atributos lo pueden colocar como ustedes gusten le pueden aumentar más tanto el ataque como la perforación o la precisión pero aquí la recomendación que yo le puedo hacer es que aumente bastante es lo que es su vida ahora este personaje o esta variante como lo pueden conseguir fácilmente tanto en lo que es peleas premiadas de oro o peleas premiadas de diamante ustedes pueden pues conseguir esta variante totalmente gratuita en la de oro lo único que tienen que hacer es 10 millones de puntos y en la de diamante tienen que hacer 30 millones de puntos y ya obtendrán esta variante xenomorfa de doble es muy pero muy buena yo tengo estas blockbuster y movimientos especiales de las cuales siempre utilizo me parece que son muy adecuadas y pues pues ustedes pueden utilizar las que ustedes desean pero siempre puedes determinando esos atributos que tienen ahora para todas las variantes también de doble lo que es el prestigio tenemos que para poder obtener rápidamente el prestigio lo único que tiene que ser como toda la valiente de dobles transmutar va a cambiar de elemento una vez que haya cambiado de elemento su efecto de prestigio cuando se active va a ser que con este ventaja elemental va a aumentar un en este caso como yo lo tengo al nivel 10 este prestigio un 44.5 por ciento de daño extra de lo que puede aplicar siempre y cuando esté en ventaja elemental entonces dicho esto chicos y chicas vamos a hacer pues un pequeño gameplay para que ustedes mismos se den cuenta qué tan buena es esta variante qué tan efectiva puede ser y qué tan recomendable es esta variante vamos a coger pues aquí de lo que es la holomesa ya tengo ya a mi variante y pues vamos ahí ya saben que yo dejo de hablar porque mi voz se acopla con lo que es el sonido del juego no es el sonido del juego de roso si el profesor y le damos a quedas el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!